El Gobierno se plantea efectivamente hacer una reforma que parta de los consensos alcanzados durante el proceso de negociación y de diálogo bilateral entre empresarios y sindicatos. Es un diálogo que empezó en el mes de febrero, una vez que culminamos el acuerdo sobre pensiones, políticas activas, el acuerdo, digamos, social y económico. En estos meses de diálogo intenso sí que se había alcanzado, o eso parecía haberse alcanzado, un cierto nivel de consenso en materias esenciales. En mi opinión, esas materias esenciales se resumían de la siguiente forma. Tendríamos que hacer una reforma en la negociación colectiva para facilitar la flexibilidad de las empresas y su capacidad de adaptación a las crisis. Hacer que las empresas, cuando haya una crisis, cuando atraviesen una situación de dificultad económica general o particular, no tengan por qué apelar sistemáticamente a intensificar los despidos. A que sea el despido la forma en que habitualmente responden a la crisis, esta es nuestra gran asignatura pendiente. Hacer, por consiguiente, que la reforma de la negociación colectiva colabore en esta capacidad de adaptación de las empresas. Flexibilidad interna, por una parte, por consiguiente. Por la otra, hacer que los trabajadores no se sientan desprotegidos por la negociación colectiva. Hacer que la negociación colectiva, una negociación que atienda la flexibilidad de las empresas, sea también una negociación que dé cobertura a los trabajadores. Que no los debilite. Que no les reduzca sus derechos. Una negociación colectiva eficiente para las empresas. Y que esa eficiencia no se logre a costa de reducir los derechos de los trabajadores. Este era el tono general del acuerdo buscado y parece ser que alcanzado en algún momento en la negociación colectiva. Y estas eran las líneas esenciales. Por eso hablaba de una reforma sensata, de una reforma prudente, de una reforma equilibrada de la negociación colectiva. Porque a mí me parece que la negociación colectiva en España y al Gobierno le parece que la negociación colectiva en España sigue teniendo que jugar un papel esencial para empresarios y para trabajadores. Y ese papel, que es fundamental para nuestro mercado de trabajo, no puede lograrse, no debe lograrse a costa de unos o de otros. Así que, reforma con equilibrio. Reforma que no destruya la ultraactividad del convenio. Es decir, que el convenio cuando pierda vigencia haya formas de volver a renegociarlo. Que vencido ese plazo de renegociación no desaparezca el convenio y deje desprotegidos así a sus trabajadores. Sino que haya fórmulas de arbitraje y de mediación posterior a la negociación de un nuevo convenio. Y que en el ámbito de la flexibilidad interna dé más capacidad de adaptación a las empresas. Una adaptación negociada. Y si no se alcanzan acuerdos en esa modificación de condiciones de trabajo, porque las empresas tienen que poder modificar también esas condiciones. Por supuesto que sí. En salarios, en jornada, en organización funcional del trabajo, sí. Pero esos cambios tienen que ser cambios negociados. Cambios dialogados. Y cuando no se alcance acuerdo en ese diálogo, entonces demos paso a un procedimiento de mediación y arbitraje. Esta será la filosofía que mantenga la reforma.